Ideas que proponen, concepto fresco, actitud diferente, esto está al aire, con Tairral y Pedro Yajuda. Con ustedes siete de la mañana, cincuenta minutos. Un momento con... Miren, hoy nos acompaña una joven que ha sido diputada, es ingeniera de sistemas, es rapera, es coordinadora del Congreso de Patria Juventud, siempre junto, constituyente, pero ahora también con una nueva responsabilidad, y es viceministra de Cultura, Robexa Poleo, nos acompaña esta mañana, Robexa Mercedes. ¿Cómo estás? No, chévere, chévere, gracias a ustedes por invitarme acá al programa, que podamos nosotros plasmar. No, Robexa, ¿estás escuchando? ¿Qué dices? Escucha Camila, escucha Camila. ¿Cómo es este saludo? ¿Tú no escuchaste, no? Y que lo digas en rap. ¿El saludo? El saludo. ¿Cómo saldría eso en rap? Bueno, para que nos escuche la vieja y la nueva escuela, aquí estamos participando en Hola Hola Venezuela. ¡Eso! ¡Ay, qué maravilla! ¡Sí! La idea fue Vladimir Bataglini, nuestro... Mira, la cámara dos dijo, que lo diga rapeando. Oscar de León y Robexa. Robexa. Hasta el mundo. Sí, claro. Robexa, dentro de las políticas económicas, y quizá para no salirnos del tema, que además veníamos conversando con el alcalde del municipio, Carrizal, le ha tocado a la juventud, a los constituyentes, incluso al área de cultura, sumarse a este plan de recuperación económica para cada quien aportar desde su espacio. ¿Qué les ha tocado a ustedes aportar en este plan de recuperación económica? Bueno, primero, ya que lo enfocas hacia el área de la cultura, Daír, importante mencionar que es uno de los... del granito de arena que estamos poniendo desde el Ministerio de la Cultura, es que la cultura se avisa como un todo. No solo la cultura desde el que imparte el arte, el que canta, el que danza, el que hace teatro, sino la cultura de la paz, la cultura de la estabilidad, la cultura de la tolerancia, el respeto, y la cultura del trabajo productivo. En ese sentido, pues, nosotros nos sumamos con el llamado que nos hace el presidente Nicolás a la juventud, a que sea la juventud la que tome la batuta del nuevo ciclo de la patria, la construcción del nuevo ciclo de la patria, que sea la juventud la que se coloque a la vanguardia. Y, bueno, ahí estamos desplegados con este plan de recuperación y estabilidad económica, informándole a la gente, debatiendo con la gente, haciendo que todo nuestro pueblo, ese pueblo del cual nosotros formamos parte, entienda que es un trabajo de todos. No es un trabajo que le corresponde solo al presidente Nicolás, sino que nos corresponde a los 30 millones de venezolanos y venezolanas. Informar, debatir y hacer seguimiento, auditoría y control en las calles permanentes. En tu caso, que además eres joven y siempre te vemos en la calle, en las actividades, en las movilizaciones, en los debates de la constituyente, ¿cómo ha reaccionado ese ciudadano común, ese cercano a tu entorno con este plan de recuperación económica? Mira, la gente, la mayoría del pueblo venezolano ha recibido de manera muy positiva las medidas económicas tomadas por el presidente Nicolás Maduro. Eso es algo que nos alegra, porque uno, sabemos que no vamos en el lado incorrecto, no estamos en el lado incorrecto de la historia. Y dos, porque la gente sabe y ve en el presidente Nicolás Maduro un hombre, aparte de leal a las ideas del comandante Chávez, un hombre que realmente es pueblo, un hombre que es trabajador, un hombre que viene de las bases, y un hombre que piensa como nosotros y se pone al lado de nosotros. Y eso lo está percibiendo la gente. Y así como lo perciben de manera positiva, también nos hacen el llamado a la reflexión, a nosotros a estar de manera permanente en las calles, ejerciendo ese seguimiento, ese control del que te hablaba. Y es ahí donde comienza el intercambio, a decirle a la gente, pues, que ese seguimiento, ese control, tiene que venir de parte de las instituciones, sí, pero también del pueblo organizado en las distintas comunidades. En el marco del tercer congreso de la juventud, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que a partir de este fin de semana se van a elegir en los 335 meses, ¿cuál es la propuesta que tienen los jóvenes allí para debatir en ese congreso? Bueno, ahí la juventud. Hay que aclarar también que se está desarrollando el cuarto congreso de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en marco del cuarto congreso, pues, entra el tercer congreso de la juventud del partido, donde no menos de 200 delegados son jóvenes. Ahí la juventud está proponiendo la organización, la juventud se suma. Y hace un llamado, en primer lugar, en respaldo, en apoyo, en solidaridad, a las políticas del presidente Nicolás Maduro. La juventud hizo un rechazo contundente al magnicidio en grado de frustración hecho por nuestro presidente Nicolás, pero también hay distintas propuestas que surgen desde lo cultural, visto a la cultura como un todo de la cultura que debe regir al militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que son valores positivos, valores de paz, de respeto, de integración, de convivencia, de organización, a mayor organización, mayor poder del pueblo. También propuestas en el área económica, la compañera, dentro de la Dirección Nacional de la Juventud, está el compañero Pedro Infante, la compañera Mayerling Arias, que son ministros, son jóvenes. Y la compañera Mayerling hacía una propuesta, un conuco, un militante, un conuco, llamando también a la productividad. Ahí la juventud asume que debe ser, o que debemos ser, una juventud productiva, una juventud que se coloque a la vanguardia y que esté a la altura del momento histórico que nosotros estamos viviendo ahorita. ¿Se ha definido alguna estrategia por parte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela de despliegue para, como decía, informar, orientar, acompañar, incluso a los venezolanos en esa denuncia? Porque, ¿concuerda lo que nos dice Robeza con lo que decía el alcalde hace minutos? Él decía, ok, la policía puede actuar, el alcalde puede ejecutar, es decir, pero ese acompañamiento o esa denuncia directa de esa persona puede también marcar la diferencia siempre y cuando las sanciones sean las correctas. ¿Qué estrategia tiene la juventud? Bueno, decir que la juventud no está desvinculada a todas las políticas que normalmente se llevan a cabo en el país, nosotros estamos desplegados, hay jóvenes en todo el territorio, la juventud en general y la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela está desplegada en los 24 estados, en los 335 municipios del país, en las más de mil parroquias de ahí, en las comunidades tenemos jóvenes por UBCH que se están sumando con su consejo comunal, en la comuna, con las instituciones, con la SUNDE, haciendo el acompañamiento permanente en los distintos locales, en los distintos establecimientos, haciendo valer nuestros deberes, nuestros derechos, la responsabilidad que tienen esos empresarios que en algunos casos por su necedad de acceder al poder, por mecanismo no de debate, no de participación protagónica del pueblo, pues se alían con políticos corruptos para poder tumbar a un gobierno mediante el odio, mediante la agresión, mediante la desestabilización y el pueblo ha entendido eso y se ha empoderado, el pueblo se ha empoderado, su juventud se ha empoderado de una juventud que en Venezuela es el 60% de la población, por lo tanto, bueno nosotros estamos ahí, desplegados en las comunidades, en el territorio de manera permanente, me preguntabas por el tercer congreso de la juventud, también cabe destacar que este fin de semana vamos a estar desplegados, en marco del tercer congreso, el día 2 de septiembre domingo, vamos a tener la elección de nuestros delegados y delegadas, son aproximadamente 2.000 delegados, entre territoriales y sectoriales, donde participan campesinos, productores y empresarios, cultores, deportistas, agricultores, jóvenes de la sexodiversidad, mujeres, es importante también resaltar que nosotros estamos garantizando la paridad, no solo en la postulación, sino también en la elección, se van a elegir un joven y una joven por cada uno de los municipios de nuestro país, para garantizar la paridad. En otro orden de idea, el presidente de Nicolás Maduro, durante todo este año, ha venido anunciando un plan de repatriar a un gran número de venezolanos que han estado fuera del país, a buscar algo mejor, pero que se han encontrado con lo peor, una, a violación a sus derechos, otra, leyes que no benefician a los trabajadores, en el caso reciente de los hermanos retornados a Venezuela del Perú. Ese llamado a la juventud, ¿cuál sería, cuál es el rol que le toca presentar la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela para estos jóvenes que están pasando en Lurias por allá, en nuestro país? Hace aproximadamente dos semanas tuvimos un encuentro de trabajo con el presidente Nicolás Maduro y la Dirección Nacional de la Juventud del Partido y sus estructuras, y el presidente nos llamaba, uno, a la conformación de un gran movimiento cultural, dos, a que sea la juventud la que se incorpore en el trabajo productivo del campo, a que sea la juventud la que reorganice un nuevo movimiento de trabajadores y obreros, y también nos llamaba que fuese la juventud la que asumiera este plan Vuelta a la Patria. Ahí los jóvenes no solo se encuentran con un panorama totalmente distinto al que le pintaron desde acá, sino que también se encuentran y viven humillaciones, viven vejaciones. Nosotros celebramos esta idea del presidente Nicolás Maduro y le hacemos un llamado a todos los jóvenes, al que está acá en Venezuela, al que no aguantó la coyuntura y la situación difícil a la que el imperio norteamericano nos ha llevado, un pueblo que ha decidido ser libre, soberano e independiente, y por esas premisas, pues nos han intentado ahorcar, nos han intentado asfixiar, y nosotros le hacemos un llamado a esa juventud, a que es aquí, es desde nuestra patria, donde nosotros debemos construir, donde nosotros debemos aportar. Habemos millones de jóvenes que hemos decidido, a pesar de la coyuntura impuesta, quedarnos en Venezuela, echarle pichón a nuestro país, echar adelante, apostar a nuestro país. Habemos millones de jóvenes que decimos, yo creo en Venezuela, yo creo en mi país, y que estamos trabajando aquí de manera ardua, de manera incansable, por los que estamos y por los que se fueron para que regresen. Y tú dices que hace días llegó, llegaron unos compañeros, nosotros hace como dos meses aproximadamente tuvimos la oportunidad de participar en la cumbre de los pueblos, y desde la cumbre de los pueblos, la delegación venezolana desplegada en Perú, nos encontramos con un grupo de venezolanos. ¿Cuántos trajeron, cuántos se vinieron? Se vinieron nueve jóvenes. Eso es importante. Jueves, nueve jóvenes que nos encontramos en las calles de Perú, que nos decían que trabajaban más de 17 horas diarias, que eran sometidos a humillaciones, que dormían en el piso, que dormían en las plazas, y decían, mira, de verdad que a nosotros nos vendieron un sueño que no es real, y si nosotros vamos a vivir lo que sea que tengamos que vivir, lo vamos a vivir en nuestro país. Y nosotros le vamos a trabajar en nuestro país. Luego de salir, es lo que le decíamos nosotros ayer, una oferta engañosa. Robensa, nos tenemos que despedir, ocho en punto de la mañana. Robensa Poleo, viceministra de Cultura, por allí quedaron otros temas pendientes. Tiene que aprovechar de invitarlos al Plan Vacacional Comunitario 2018, que estamos desplegados en todo el territorio nacional, una política del presidente Nicolás Maduro del gobierno bolivariano, con actividades culturales, deportivas, recreativas, para atender a más de cuatro millones de jóvenes. ¿Hasta cuándo hay chance? Hasta el 15 de septiembre. ¡Eso, pupi! ¡Nos vamos! ¡Ocho, un minuto! ¡Feliz día, Venezuela!